Para el Bobby, hoy nos acompaña el Greñitas, también para el Chato Un saludo cordial para el Codo Y la banda que nos acompaña de los Aspí Y las familias Saludos esenciales, dice para los Perros Mushies Hoy nos acompaña los Niños Sin Amor Los hermanitos Blonditons Saludos, dice para Michelle 100% Presente Rolly Mix 2, sección de la Moctezuma Tenemos otro saludo, dice para el Bolas, el Pelón, el Byron, Brandon, el Carmon Se acompaña a los Intocables, el Peñón de los Baños Vamos a bailar un tema sabroso, una de las grabaciones que ya se ha hecho Pues todo un éxito dentro de la música del Sonido Banes Una grabación que bueno, pues ya le ha dado la vuelta a la República Mexicana con el Sonido Banes Y que mejor vamos a presentarlo el día de hoy aquí en La Merche para todos ustedes La gente que sabe y conoce de la buena música en esta gran ocasión Señores, vámonos a la música, se lo vamos a sacar esencialmente al famoso Máscaras El tema que nos dice empieza con guitarras y se llama y se titula Vámonos a la música, se titula Las Congas del Banes Escúchalo, báilalo Ponle sabor Para Perea, saludo Perea Arely de parte de Promobar Siempre con la capital del sabor Siempre con el Banes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Santa Julia? Ponle sabor Vengan las congas del Banes Chulo tema Con las barras callejeras Ahí está para Mayra Toda la banda de San Juanito es bello Sigue Sigue Sabor Ahí está el Pelón y Carla Pequeña Ahí está la pequeña Yungbe Mismo suave ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sonido Yurumba Sonido Yurumba Esta noche ¿Cómo? Venga las guitarras Guitarra del Banes Congas del Banes Ahí Uno, dos y tres Chabilocos otra vez Solo quita la bella Esta noche el Grispa Guitarra Guitarra Discos latinos San Francisco Chimalpa Esta noche el famoso Dogor Chola la guitarra Para sonido Mister Latino Pilpalta Este Club Puerto Rico Allí en escena Sonido Sonido Ya llegó Sonido Gansel Échale el sabor Como chingas Pinche Máscara Lindo suave Sonido Géminis Ya nos acompaña Échale el sabor Ándele para la pinche Máscara Como chingas Ahí está para el pollo De la cuatro Pintores Ahí está para el Nenuco Solo la guitarra Sonido Gran Combo Ciudad Tensa Todas las organizaciones Hermita Zaragoza Sonido Banes Por primera vez Allí en Hermita Zaragoza Ya nos vemos 28 de octubre Guitarra Venga la guitarra Para el Suco Superludo Ahí está para el Chiquis Para el Pelón Pelón Gruos Aries Toda la comitiva Se échale el sabor Suena la guitarra Luces arriba Luces abajo Sonido Banes Invitamos por tu radio Trabajo Ahí está para Todos los hermanos Looney Tunes Dicejados Dios Fermi Diceña Colo Glass Donde quiero que se encuentre Chingas la tienes Discos Benji Te pido Ya está en el helicóptero Échale el sabor Toda la banda de los cacos Hoy nos acompaña la banda de Tlacua Tlacua Can Para el Chino ¿Cómo se llama? Vengan las congas del Banes Llegó el sonido Fania Llegó el sonido Fania Ahí está para el Chino Sabor Después de que no hay comida La familia Ábalos Valencia, Betty, Rosa Alma y Tabio Hoy nos acompaña Cien por siempre y para siempre ¿Quién? Vales Sonido Vales Cero por cero cero Ay pero cuánto te quiero Te amo Atentamente Enrique Cien por siempre Cien por siempre Ay mamá Ya llegaron los niños sin amor Esta noche el Tejol Mix Y la Pampi Con la Pampi ¿Cómo dice? Con mi compadre del Callejón De La Paz Hoy nos acompaña Arriba la conga Parro ya Chulan las congas Se te lo quita la bella Chabilocos Lispa Mosco Juanito Sigue Sigue Sonido Timbalero Échale sabor Ya se van las congas del Banes Morras Callejeras Para Paira Un saludo Perros de la guerra Ahí están para los perros de la guerra Ense caballo, nenugo y en mosca Allá en Puebla Se van las congas Vanes 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 Preparate dinero que viene el tren Continuamos señores y señores La grabación Volumen Uno Uno A la venta ya En la cabina de sabidos Continuamos señores Bienvenidos La capital del sabor Si señor A la mina voy a trabajar Salud para quien Juanito Yaquelin Alquiladora Yaquelin De plantas Chingonas las plantas Chingonas Las plantas Alquiladora Yaquelin Dice para las El Babas El Locos Andrés El Pepa Para la banda de los Sabinos Hasta Satanita la Bella Allá en Iztacalco Un saludo para ellos Para saludos esenciales Dice próximamente Central de Abastos Dos años Consecutivos Sonido Pancho Sonido Alex Allá Evento 100% Confirmado Para el Tortas El Mohamed De la doble M Magdalena Mizuka Puro Barrio Fino Salud dice Palmechita Chula Mechita Chula Bonita Y que cumple años Aparte del Vale Y que la ama mucho Muy bien Continuamos Salud dice Palzapo Miguel El Loso Tío Para el Oscar Sonido De Inacía Moreno Salud para el Wagner Del Tabaco Y el famoso Sosso Allá en la calle De San Pablo Un saludo Salud para ellos Vámonos a la música Que les parece Trabajamos esta grabación Sabrosa La manera de